La gaveta de mil cosas nos hemos introducido en el corazón de Chueca hasta Estudio 54, donde en breves momentos comenzará la gala de entrega de premios. Emma García que hoy recibe el premio honorífico Orgullo 54. Estoy súper contenta. Súper contentísima supongo. La verdad es que muy feliz, es la excusa ideal para salir. Premio Orgullo 54 a la visibilidad y bien merecido que te lo tienes. Bueno, pues la verdad es que me siento muy orgulloso de este premio. José Manuel Parada, premio a la mejor trayectoria de televisión en estos premios Orgullo 54. Contento. Sí, hombre, es que son tantos años que ya me lo voy mereciendo. A toda su trayectoria musical. Malena, buenas noches. Buenas noches, pues sí, la verdad que muy contenta porque voy a cantar esta noche también varios temas. Gracias, por ver el numéro. No. No. No.